Será buena, cuál será buena, esta no, para hoy no, esta mera, hoy se estrena esta joyita. Ya estamos aquí, trajetero, los jugadores ahí de ese lado, apenas se ven, pero pues contra Pachuca, partido importante, jornada 3, vamos a ver, se estrena el jersey, horario, bueno, ya se están bien estrenados, pero en esta temporada, y ya estamos acá, bebeterito, con toda la bandera acá, todos, todos, todos. No se ven, güey, te perdoe. Eso sí, eso sí. La alineación al parecer va a cambiar ahora con Piero Quispe como titular, vamos a ver cómo funciona. Ahora yo dije que esa sería mi alineación ideal, con el Víctor, que es cantante, vayan a seguirlo, concierto, chiquen ahí sus redes y todo. Y curioso lo de hoy, pero, ahí, Julio con el uniforme visitante, raro, raro. ¿Cómo se mueve el Víctor? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No mames! ¡Vámonos! 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 ¡No! Y de momento, viendo a Quispe, la verdad, buen jugador, buen elemento. El jugador es distinto, ahí, el, de enganche de 10, la verdad, que, ¡tenera bastante fuego! ¡Tenera bastante fuego! Y buena jugada. Y lástima, que no terminó el gol, lo que nos quedó, Hacían varios que le conseguía el tema del gol, pero bueno, fuera de eso, está jugando bastante bien. ¡Viva! ¡Qué bueno! ¡Viva! ¡Qué golazo! ¡Buena recuperación de Soto! ¡Viva se pega! ¡Qué golazo! ¡El primero, por favor! ¡Chuto! ¡Viva entregando el gol y ya cayó el gol de Pachuca! ¡Uno a uno! Así de rápido, así de rápido. ¡Vamos, vamos! ¡El Toto, ¿no? ¡El Toto! ¡El Toto! ¡Y la del Chino, papá! ¡Vamos! ¡Chino! ¡La jugada del Chino! ¡Bien! ¡La hueva mucho el Chino! ¡Y llega Toto y la remata bien, estando bien! ¡Buen partido! ¡El gol creo que no tenía que haber caído, pero bueno, fue una buena jugada de Pachuca! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los uno, caraco! ¡Vamos! Bueno, van casi 25 minutos y lo que veo de Pachuca es que llegan y le pegan de lejos. Es un buen estreno de juego y le pegan bien la final de día, ¿no? Este juego hace mal, ¿no? Bueno, al final no fue combinativa, pero... ¡Bien! Creo que estaba bueno el partido interesante. ¡Buenas! 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 Pachuca muy mal, creo que están intentando atacar mucho y están dejando muchos pasos. Ya van varias de Pumas en contra. Ahí lo del Toto lo hace bien, creo que era lo que tenían que hacer y nada. ¡Buen juego, la verdad! Se puede meter más y se puede ganar, la verdad. Ahí con Pachuca con la defensa abierta y con todo el coño. Creo que se puede, se puede. ¡Buenos! Nada, nada. Los cuales no... ¡Buenos! 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 Nos acaba la primera mitad. ¡Kino! 2-1, 2-1. Nada, tu me digo, 2-1, primera mitad. El partido está bueno, Pachuca con buenos tiros, con buenos jugadas, con iniciativas. Y Pumas al contraataque hoy lo está haciendo bien. Ya cayeron dos goles. Un golazo de fritas, como era el controlación de Toto. Un gol de Toto con gran jugada del Chino. ¡Buen partido! Se va a poner bastante bueno. El Pachuca es un equipo intenso. Y, pues bueno, creo que se pueden hacer bastantes cosas. Se pueden mejorar también los otros. Pero de momento va bueno el partido. 2-1, vamos a ver qué tal. ¡Dale, dale, Pumas, dale! Un gol de Malta! ¡Buenos! Un gol de Malta! ¡Buenos! 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 No, no, no. Y se va el ídolo Piedros Quispe, se viene Carlos Gutiérrez. Quiero pensar que van a mandar a Toto al centro y van a mandar a Carlos Gutiérrez a la banda. Sería muy ideal, no lo sé, pero bien Quispe, la verdad, Palmas, de mis jugadores favoritos hoy, incluyendo ahí al Toto Salvio, al Chino y al Memote, que le falta su gol, pero juega muy bien, recupera el balón, se juega de espaldas, la verdad es que muy bien en ese sentido. Bueno, estamos aprovechando los espacios que está dejando la defensa, porque sí que deja mucho, y tus pachucas siguen en su mismo ritmo, es increíble, impresionante, pero siguen en su mismo ritmo, siguen ahí atacando, atacando, y Pumas le bajó bastante, como que parece que se están defendiendo el resultado, ojalá no sea así, insisto, con la salida de Quispe estamos perdiendo mucho, pero bueno, vamos a ver si funciona, si no funciona, pero creo que hay que meterles, ya quedan un poco menos de 20 minutos, un poquito más. ¡Gracias a Dios! Hasta que salió la jugada prefabricada, tanto lo hacían, buen gol, no lo grite, porque estoy como sacado, pero vamos carozo, 3-1, yo creo que ya, la verdad, como dije, Pumas vino a la baja, pero al final, le fue mejor, cayó el gol, y ya se puede echar para atrás, reencargar energía, porque hay dos mejores a la semana, que gran gol del Toto, MVP del partido, criticado muchas veces hoy, seguramente a la baja. Y se va Toto, va a entrar el, bien, bien, Toto, como digo, MVP. ¡Gracias! Todo lo que siento, no llevo aquí adentro, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Appuado! ¡Bien, bien! Aquí se vienen, yo en China, ponen muchos cantines, arriba, jugados, ahúdajamos, ahúdajamos, ahúdajamos el... ¡Uy! ¡Buenas! ¡Buena! ¡Buenas! 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 Muy bueno, y ya nos salvamos dos veces, una en la línea, no sé quién la salvó, pero bien, y ahí está Julio que la tocó súper bien, creo que se le fue un poquito, pero al final terminó haciéndolo bien. Ya va a acabar, ya va a acabar gente, muchas gracias por el video, si te gustó ya no deja tu like, comparte, suscríbete ahí, activa todas las notificaciones, sigue en todas las redes sociales, y pues nada, gran partido que nos tocó, se explica en la jersey, resucitimiento de todos los álbumes con la afición, lo perdieron, son accionados, también el chino Huerta sigue igual, Memote le falta el gol, pero creo que ahí anda, creo que anda en buen nivel, Quispe que lo hizo bastante bien, creo que esta es la formación ideal, el tema es cuando regresa por el Mori, y ya veremos, de momento Pumas gana, 3-1, 3 puntos más, 6 puntitos, y pues nada gente, nos estamos viendo la semana, porque se viene también partido, si señor, se viene partido, entonces, pues ahí nos estaremos viendo, un buen hasta donde quiera que estén, chao. Aquí tenemos a Kim, ¿qué tienes que decir? Corea de Pumas. Eso, ahí está, ahí está, internacionales hermano. Y se acaba el partido, Pumas gana, nos 3, 4, 5, 5. Corea de Pumas. Lo cura de Pumas. Oya, que chuta, 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 chuta. Oya, universidad. ¡Pumas gana!